Bueno, ¿qué pasa con las mañanitas? ¿No se las vas a cantar ahora, mamá Juanita? Ya sabes que mientras viva, no quiero que me falten tus mañanitas, Felipe. Lo haré con mucho gusto, mamá Juanita. Felipe es el que le canta todos los años a mi madre. Ya usted sabrá que en México no pueden faltar las mañanitas el día de un santo. Arránquense, muchachos, como siempre. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate, mamá Juanita, mira que ya amaneció! Quisiera ser solecito para entrar por tu venta. ¡Muyen a ti, mamá Juanita! ¡Muyen a ti, mamá Juanita! El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate mamá Juanita Mira que ya amaneció No, por favor No se vaya Deme el gusto de tenerla en casa este día Le ruego que no me detenga Mi madre no sabe nada Si usted se va Puede sospechar Le explicaré que Que tengo un compromiso Siguiente en México ¿Cómo pude venir a su casa? Usted no sabía que yo vendría Yo mismo no lo sabía ayer Cuando trató de verme No se aflija Un día se pasa volando Y dentro de unas horas Estaremos lejos de Cieneguilla Por favor No se vaya Siéntese Nunca me imaginé Que me esperara algo semejante en México Que veo que no sirvo para estas cosas Mañana mismo regresaré a La Habana Yo tengo la culpa de todo Yo les rogué a Pomposo que me trajera Cuando me impidieron verlo Debí haber renunciado a seguir en esto Tanto le pesa haberme conocido Mire Belén Esto es México Hace nueve años que estamos luchando por una causa Y todas las grandes causas son duras Y tardan en triunfar Los grandes derechos no se compran con lágrimas Sino con sangre Escribió Martí Recuérdalo Mire Belén Vamos a hacer de cuenta que nada pasó de ayer a hoy Y que logró verme en la prisión Usted viene a escribir sobre México y Me hace el honor de entrevistarme Mi caso dista mucho de ofrecer ninguna novedad Pero tal vez Pueda darle algunas luces sobre lo que usted busca Yo ya no quiero saber nada de nada Quiero irme lejos Donde no oiga los balazos que lo matarán mañana Voy a despedirme de mi papá Juanita Debe haber algún medio de salvarlo general Se negó a solicitar el indulto Como usted sabe señorita Si de mi dependiera en este mismo instante Acabaría con esta pesadilla Yo mismo lo pondría a caballo para que se largara la sierra Donde nunca lo encontrara Pero usted lo trajo bajo su responsabilidad Si Yo lo traje bajo mi responsabilidad Y bajo mi responsabilidad lo haría escapar Lo traje con ganas de que me matara Y se largara lejos Pero si yo le propusiera eso Me escupiría la cara Y con toda razón Si usted pudiera salvar su responsabilidad ¿Qué usted le propondría? No lo conoce usted señorita No sé que pesen más en él Si sus ideas O el honor Pero si sé que antes moriría Que aceptar la menor mancha En sus ideas O en su honor Sabe usted señorita Zapata era para él la encarnación de la revolución Cuando lo mataron Lucio sostuvo que había sido una traición Y se sublevó Y no peleó señorita Buscó un compañero para entregarle sus armas Y ese desgraciado fui yo Esta es la recompensa que me dio el gobierno Es el último hijo que le queda a mamá Juanita ¿Verdad? Sí señorita Le juró a usted Que quisiera hacer algo suyo Algo más querido para él Que sus mismos ideales Para obligarlo a salvarse Qué noble y qué gentil es usted señorita Como toda la gente de su tierra Tiene usted razón Si existiera para él Un gran amor El gran amor que no ha tenido nunca Tal vez He mandado a esillar Una yeguita muy mansa para usted Para que vayamos a dar la vuelta Quiero que esté contenta en Cieneguilla Piensa en salvárselo Lucio Volvamos a México a ver a sus amigos Veremos el presidente Yo misma lo veré Y me echaré a sus pies Y me oirá Tendrá que oír Muchas gracias por el interés Que le inspiro Belén Pero para mí ya acabaron todos los caminos Quisiera importarle más que todo en el mundo Para que pensara en salvarse Belén La acabo de conocer Y Dios sabe que por nada del mundo Querría darle un disgusto Entonces piensa en salvarse Solicita el indulto Y acójase el perdón del presidente Yo misma lo veré Traigo cartas para él Pague el precio que le exigen Que valen las ideas y los ideales Si no hay hombres que luchan por ellas Belén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!